Pensar que está todo mal, que está perdido y aunque seamos pocos, yo felicito y vale mi admiración y mi aplauso a la gente que sigue intentando modificar los pequeños mundos, pensando en que esa modificación pequeña sea grande. Así que un aplauso para Pablo Cández por insistir y por todos ustedes en creer en la música autónoma. Gracias. 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 Muchas gracias. Caminando, siempre que pertenece y que nació en el medio de la montaña.